Bienvenidos a un nuevo video MUE, en esta oportunidad vamos a discutir el enfrentamiento de la cefalea en el servicio de urgencia. ¿Cuáles son los conceptos claves que quiero que se lleven de esta presentación? Primero, que tomen conciencia de que es un problema muy frecuente al que nos vamos a enfrentar a diario y varias veces dentro del mismo día. Segundo, la mayoría de los pacientes que consultan por cefalea al servicio de urgencia tienen una patología benigna detrás, pero, ojo que no todos. Tercero, tratar de introducir el concepto de cefalea recurrente, cefalea no recurrente, cono sin cambios y cono sin signos de alarma. Y por último, la invitación es a concentrarse en identificar pacientes de riesgo y cefaleas de riesgo. El problema, la cefalea es un motivo de consulta frecuente al servicio de urgencia, dependiendo de donde uno lo mire y la serie, hasta un 2 a un 4% de toda la consulta es por dolor de cabeza. Nuestra realidad, en la clínica de Santa María, por poner un ejemplo, con el volumen de consulta que tenemos, significa que tenemos 12 pacientes al día, y así vamos aumentando hasta tener 4.000 pacientes al año que consultan por dolor de cabeza, lo que es muchísimo. Si, tomando en cuenta el tiempo que llevo trabajando en la clínica de Santa María, significa que han pasado 12.000 pacientes con dolor de cabeza durante mi estadía ahí como especialista en medicina de urgencia. Ya que, por lo tanto, es un tema que es muy frecuente y al cual tenemos que tener un enfrentamiento estructurado para intentar disminuir nuestros errores. Parte del problema es que la gran mayoría de los diagnósticos son benignos, pero hay algunos diagnósticos que son graves y que requerimos hacer el diagnóstico lo antes posible. Hemorragia subvenoidea, meningitis, encefalitis, etc. Hay otros que uno pudiera eventualmente diferir el estudio, como en los tumores, pero habitualmente los sistemas en el fondo de apoyo al paciente no son lo suficientemente buenos, por lo tanto uno termina pidiendo el estudio dentro del servicio de urgencia, como por ejemplo los tumores. Si el porcentaje de diagnósticos graves fuera uno en 10.000, uno en 20.000, en realidad no valdría la pena discutir esto. Pero, a grosso modo, en los diagnósticos graves es el 1% de todas las cefaleas que consultan el servicio de urgencia. Lo que puede parecer poco, pero recuerden que estamos hablando de 4.000 pacientes al año con dolor de cabeza, por lo tanto el 1% de 4.000 no es menor. Es algo para lo que tenemos que estar preparados y es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar y tener siempre en mente. ¿Qué significa esto? ¿Que le vamos a hacer escáner a todos los pacientes? Probablemente no, y vamos a revisar por qué. Estos son dos estudios, uno muestra 6.720 escáner solicitados a pacientes con cefalea en el contexto de medicina de urgencia, mostrando solamente 255 alterados. Y el otro es una revisión norteamericana de 294.000 escáner pedidos a pacientes con cefalea en el servicio de urgencia, de los cuales 14.700 están alterados. ¿Qué significa eso? Que de todos los escáneres que se piden por dolor de cabeza, son un 3.8 o un 5.5% están alterados. ¿Qué problemas tiene con esto? Porque uno podría eventualmente hacer el escáner a todos y que no se nos escapara ninguno. El hecho de tener un 90 y tantos por ciento, un 95% de escáneres normales hace que el tiempo empiece a ser una preocupante. Segundo, el costo que esto significa. Tercero, la radiación. Por último, recuerden que radiólogos no tenemos siempre disponible 2400 en todos los centros de nuestro país, y probablemente en el resto de los países es parecido. Y ponerles ahí un oncólogo famoso para que recuerden que cada vez tenemos más evidencia de que estamos generando neoplasias producto de nuestras políticas de estudiar y de irradiar a todo el mundo. Por lo tanto, ojo con la cantidad de exámenes que estamos pidiendo. Ahora, si a ustedes les parece que esto es un problema que es a largo plazo y que probablemente ustedes no lo van a ver, bueno, piensen en su sala de espera. Recuerden que cuando le solicitan interconsulta al neurólogo o solicitan una imagen a un paciente en la urgencia, significa inmediatamente que su estadía se prolonga una hora y media o dos horas. Los pacientes, entre comillas, neurológicos, son los pacientes cicladores más lentos dentro de un servicio de urgencia, por lo tanto significa que vas a tener un box ocupado por mayor tiempo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y la propuesta es tratar de seleccionar a aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad de diagnóstico grave. ¿Y qué significa eso en otras palabras? Es tratar de reconocer el 1% de los pacientes. ¿Y cómo hacemos eso? Y es básicamente a través de la estratificación de riesgo. Puede sonar simple, puede sonar básico, pero en este punto está la clave que nos va a llevar a un tratamiento exitoso o un diagnóstico exitoso en un paciente o nos va a llevar a una falla con otro paciente donde nos vamos a enviar a casa y va a reconsultar en peores condiciones y con alguna secuela neurológica, alguna secuela motora y eso es la falla en el fondo de nuestro enfrentamiento. Por sencillo que suene, uno en este punto, después de escuchar la historia, después de hacer un examen físico, ya debe decidir qué es lo que va a hacer con este paciente y hacia dónde va el manejo. Ahí está la clave del éxito en esto. Entendiendo al neurólogo, a veces nosotros tenemos nuestro neurólogo que es habitualmente interconsultor donde podemos pedirle y lo que deberíamos hacer nosotros es siempre pedirle al neurólogo que conteste una duda específica. Mira, sabes que tengo este paciente, tiene 50 años, nunca le había leído a la cabeza en la vida y decidió consultar a las 3 de la mañana con un dolor de cabeza. Me parece extraño, pese a que el dolor de cabeza no tiene mayores signos de alarma, echa una mirada al que te parece. Pero siempre con una duda puntual detrás. ¿Qué es lo que hace habitualmente el neurólogo? Y probablemente lo que nos enseñaron, lo que hemos aprendido en las escuelas de medicina es que las cefaleas se dividen en primarias y secundarias. Primarias, migraña, tensional, clúster, cefalea vascular. Y las secundarias, traumas vasculares y todo el resto. Y que las que matan y las que son preocupantes son las secundarias y que las primarias en realidad duelen, tienen ciertas características, pero no van a matar al paciente. Y esto, en realidad, mirándolo así, es estupendo y suena muy fácil. Ahora, por ejemplo, en la cefalea clúster, una de las características es que parte de manera dictal, de manera brusca. Al igual que una cefalea producida por una HCA. Por lo tanto, se empiezan a mezclar las cosas. Si uno mira los criterios diagnósticos de las cefaleas primarias, ni siquiera los neurólogos han sido capaces de ponerse de acuerdo en los criterios diagnósticos de cada una de estas cefaleas. Y más aún, cuando evalúan neurólogos distintos a un mismo paciente, muchas veces los clasifican con trastornos o diagnósticos de cefalea distintos. Hay un mamotreto de 200 páginas que contiene solamente los criterios para el diagnóstico de una cefalea primaria. Por lo tanto, desde el punto de vista de medicina de urgencia, no es un buen enfrentamiento, no es práctico y va a hacer que nos equivoquemos. Por lo tanto, ojo, no es que el neurólogo sea malo y que sea un ignorante, para nada. El problema está cuando nosotros gatillamos una interconsulta que no corresponde a un especialista que tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que le han enseñado a hacer. Por lo tanto, ojo, porque la responsabilidad es nuestra. Otra cosa que pudiera ser contraproducente de esto es que el paciente, una vez que consulta un servicio de urgencia por un dolor de cabeza, queda marcado probablemente en las próximas 10, 15 consultas o de por vida con ese diagnóstico. O sea, el paciente que a un neurólogo le pareció que es un paciente migrañoso, probablemente va a hacer que los profesionales de la salud que lo atiendan en el futuro les cueste mucho salirse de ese cartel de migraña. Y el paciente efectivamente puede tener otra cosa. Ahora, lo más probable es que el paciente migrañoso, que consulta un dolor de cabeza, sin cambio, que es igual que siempre, efectivamente tenga eso. Pero hay que tomar, hay que hacer la decisión de manera consciente. No porque el paciente diga que tiene migraña, lo único que puede tener es una migraña. Y esto lo hemos insistido hasta el cansancio en varios puntos. En los pacientes con EPO que consultan por disnea, en los pacientes asmáticos consultan por disnea, en todos los pacientes con patologías crónicas que consultan por un síntoma que está dentro de su patología crónica. Ojo, porque cada visita es independiente. Entonces, desde el punto de vista del enfoque de urgencia, nosotros no hacemos diagnósticos de cefaleas primarias. Siempre debemos pensar qué es lo que no puede tener nuestro paciente. Y eso es intentar buscar, identificar al paciente de riesgo. Entonces, cuando hablamos de cefaleas desde el servicio de urgencia, tenemos dos opciones iniciales. Una cefalea que es recurrente, donde el paciente te dice claramente, doctor, a mí una vez a la semana, una vez al mes, cada dos semanas, lo que sea, me vienen dolores de cabeza y sufro de dolores de cabeza en forma habitual. Versus no recorrente. Doctor, ¿sabe qué? Nunca he venido al servicio de urgencia por un dolor de cabeza. Jamás no me tomo ni un paracetamol porque nunca me duele la cabeza. Entonces, una vez que tenemos una cefalea recurrente, la pregunta que sigue es, ¿tiene cambios de característica a su cefalea habitual o no tiene cambios de característica a su cefalea habitual? Y luego entran estos famosos signos de alarma, ¿ya? Que vamos a discutir un poco de qué son los signos de alarma, también. O qué signo de alarma en realidad pesa y qué signo de alarma no pesa tanto. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Y en estos grupos tenemos que tener cuidado. En la cefalea recurrente, con cambios de característica o con signos de alarma positivo. Y en la cefalea no recurrente. O sea, el paciente que por primera vez consulta en un servicio de urgencia por una cefalea tiene una mayor probabilidad de tener algo grave. Un paciente que le duele la cabeza una vez a la semana y que nunca consulta y ahora consulta porque cambió algo o fue de inicio brusco o ahora tengo fiebre o cualquier cosa, o sea, cualquier cambio de característica tiene que ser considerado. También ese paciente tiene mayor riesgo de tener algo grave. Ahora, ojo con los cambios de característica porque la ubicación del dolor, por ejemplo, está demostrado que da lo mismo. ¿Ya? El tipo de dolor. Qué cosas importan como el patrón temporal, cuánto se demora iniciar, los síntomas asociados. Bueno, esas cosas sí hay que preguntarlas. Y en estos grupos son donde entramos en el peligro de muerte, entre comillas, o estamos más cercanos al 1%. Ojo que igual la mayoría de estos pacientes que vemos y que calificamos dentro de esta categoría no van a tener un diagnóstico grave. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos tipos de cefaleas. Cefaleas de bajo riesgo y cefaleas de alto riesgo. La cefalea de bajo riesgo o el paciente de bajo riesgo tenemos que dar una analgésia adecuada, no es necesario tomar imágenes en el servicio de urgencia, hay que educar a los pacientes sobre los signos de alarma y eventualmente dejarlo enganchado en un control ambulatorio con neurología. ¿Ya? Es tremendamente importante. Y los pacientes de alto riesgo, que tampoco es tan complejo, porque al igual que los pacientes de bajo riesgo necesitamos una analgésia adecuada, en este caso tenemos que elegir un estudio adecuado, vamos a ver que dependiendo del paciente, dependiendo de la cefalea, nos da lo mismo que estudio inicial, vamos a requerir nuestra ayuda de neurología y eventualmente de otros especialistas, ya dependiendo del diagnóstico que estemos sospechando o del diagnóstico que hagamos. Y esto deberíamos lograrlo dentro de la primera, en el fondo, dentro de nuestra primera evaluación. Desde el primer contacto con el paciente, escuchando la historia, haciendo el examen físico, deberíamos definir, ok, este paciente me parece que es de bajo riesgo o me parece que es de alto riesgo. ¿Cuál es el paciente de bajo riesgo clásico y que se van a dar cuenta que si lo miran así son efectivamente la mayoría de los pacientes? Que son la cefalea recurrente, sin cambio de característica, sin signos de alarma. Ese paciente no requiere un escáner en la urgencia, no requiere una resonancia, no requiere un neurólogo. Necesitamos que, o sea, el paciente necesita que le quitemos el dolor y que lo dejemos contactado con neurología al alta si es que es necesario o que siga con su tratante. Entonces, desde el punto de vista de feca de urgencia y cuando nos hacemos la pregunta de qué es lo que no puede tener mi paciente, aparecen los sospechosos de siempre. ¿Cuáles son los sospechosos de siempre? Hemorragiación anuidia, tumores, trauma oculto, intoxicación por monóxido, meningitis, trombosis venosa central, arteritis de la temporal, disección arterial y preeclampsia. Ojo que suena una lista extensa, pero no es tan extensa. Y acuérdense siempre y tengan en mente que este es el 1%, juntando todas, es el 1% de todas las cefaleas que consultan el servicio de urgencia. Por lo tanto, no es patología frecuente, pero la invitación que les hacemos es a evaluarlos conscientemente a los pacientes con dolor de cabeza y al menos que se les pase por la mente estos diagnósticos. Y vamos a ver que hay algunas cosas específicas que preguntar de cada uno como para saber si sigo indagando ahí o no. Entonces, un enfrentamiento válido podría ser, mira, ¿sabes qué? Pese a que sea el 1%, no quiero que se me pase ningún HCA nunca en la vida, por lo tanto, le va a hacer un tacto de cerebro a todo el mundo que consulte por dolor de cabeza en la urgencia. Este estudio del año 2006 vio y evaluó esto, tomó 2.100.000 cefaleas, de los cuales se les pidió un escáner, o una imagen en realidad, a 294.000. ¿Ya? O sea, fueron, me parece yo, hubo algún filtro en el fondo porque de 2.100.000 pacientes se les pidió un escáner a un poco más del 10% de los pacientes. ¿Ya? Y de estos, 16.170 mostraron algún diagnóstico grave. Miren la radiación, imagínense el contraste en el fondo de los tiempos, porque ya no son, o sea, no son 16.000 diagnósticos graves de 294.000. Son 16.000 diagnósticos graves en 2.100.000 pacientes. ¿Ya? Que es un porcentaje mínimo. Y por último, nos da además una falsa seguridad porque la imagen que con mayor frecuencia se pide es el escáner. Y el escáner te ha demostrado que no muestra alteraciones en alguno de nuestros sospechosos de siempre, como por ejemplo en la trombosis venosa central o en la intoxicación por monóxido, que el escáner va a estar absolutamente normal. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar la atentación del escáner? Y esto es a través de identificar los pacientes y las cefaleas de riesgo. Aquí les pusimos estas imágenes están bien seleccionadas y traduce un poco en quienes deberíamos o quienes deberíamos pensar en el fondo o considerar un paciente de riesgo cuando estamos hablando de cefaleas. Adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos, pacientes alcohólicos, pacientes con cefalea dictal, la embarazada y sospechar y acordarse de la intoxicación por monóxido que siempre se nos olvida. Entonces, tratificar el riesgo. Las banderas rojas y en realidad las banderas rojas son más bien como de la vieja escuela. Lo que tenemos que hacer es tratar de identificar pacientes de riesgo e identificar síntomas de riesgo. Partamos. Entonces, examen neurológico alterado para nosotros significa un tag de cerebro. Paciente que consulta por cefalea al servicio de urgencia y tiene un examen neurológico alterado, cualquier alteración es válida para esto en el fondo, significa que hay que estudiar a ese paciente y el estudio inicial es un escáner de cerebro. Tiene un valor predictivo positivo para un tag alterado de un 39%. El paciente consulta por cefalea y tiene un examen neurológico alterado tiene tres veces mayor riesgo de tener un escáner alterado y ojo que estamos hablando de que al examen físico ahora estamos viendo un examen neurológico alterado. No que el paciente me relate una focalización porque eso pudiera eventualmente ser un aura o alguna otra cosa. Pero estos números es para el examen neurológico alterado mientras yo estoy viendo al paciente. La cefalea dictal. La cefalea dictal para nosotros significa un tag de cerebro más una punción lumbar. ¿Cómo se define dictal? Y es un inicio brusco en menos de un minuto e intensidad máxima. O sea, una cefalea que parte brusca e intensidad máxima ojalá en menos de un minuto. Pregúntenla ahora. Pregúntenla actividad. Si el paciente le dice mira doctor estaba comiendo un cereal a las 7 y cuarto de la mañana y se me partió la cabeza ojo porque significa que fue de una intensidad suficiente como para que el paciente se acuerde perfectamente qué estaba haciendo y a qué hora estaba haciendo. Si no, háganla hagan el ejercicio de ustedes. Traten de acordarse que estaban haciendo ayer a las 8.20 de la mañana o a las 9 de la noche. Es muy difícil acordarse por lo tanto que el paciente le reglate la hora y la actividad que estaba haciendo traduce que fue un dolor de intensidad superior. Ojo con la valsalva. Ya está descrito que los pacientes en relación con la actividad sexual levantando pesa y cualquier actividad con la tos pueden producir una cefalea o sea las cefaleas dictales que se producen en valsalva tienen mayor probabilidad de asociarse a una HCA o incluso a disecciones. Y ojo que los pacientes a veces están con dolor. Doctor o sea están sin dolor. El dolor de cabeza me partió brusco me duró dos horas pero ahora ya me siento bastante mejor en realidad. el hecho de que el paciente no tenga dolor en realidad no le disminuye el riesgo de tener un diagnóstico grave. ¿Por qué nos preocupa? Hay distintos reportes entre un 7 y un 70% de asociación entre cefalea dictal y HCA y en realidad aunque sea el 7 ya es mucho el 50% de las HCA se presentan con cefalea dictal y no es solamente HCA las disecuciones arteriales y trombosis de seno venoso también se han se han descrito que se relacionan con una cefalea dictal o se pueden presentar con una cefalea dictal si les preguntan el número es un 14 un 14% de las cefaleas dictales que consultan en la urgencia van a tener una hemorragia subernodida por lo tanto es 1 de cada 10 es mucho hay que estudiarlos y hay que estudiarlos completo. Otro de los signos de alarma clásicos es la peor cefalea de mi vida o que el paciente te diga que es la peor cefalea de mi vida pero en realidad es bastante controversial y hay que considerarla pero ojo porque es un es algo que es bien subjetivo hay algunos estudios que describen un 17% de TAC positivos pasangrados o un 29% de hallazgos positivos entre comillas que encontrar en realidad cualquier cosa alterada pero lo que hace que esto pierda valor es que hay más de un estudio que demuestra que hasta un tercio los pacientes los pacientes se arrepienten después de haberle puesto una analgesia adecuada o sea inicialmente llegan con la cabeza agarrándose a dos manos y dicen no doctor es la peor cefalea de mi vida se les quita el dolor y al reinterrogarlo y al reexaminarlo dicen no en realidad o sea me ha dolido peor antes o sabe que me ha dolido similar a otras veces por lo tanto en ningún caso tiene el peso que tiene la cefalea hay que considerarlo pero es distinto a que el paciente te diga doctor estaba sentado y me partió de manera brusca de manera inmediata la peor cefalea que he tenido en mi vida o un dolor de cabeza intenso que no soporté la peor cefalea de mi vida es distinto a tener una cefalea adictal desde el punto de vista de probabilidades de tener algo grave detrás avanzando paciente inmunosuprimido para nosotros un paciente inmunosuprimido que consulta servicios de urgencia por cefalea significa estudio y que estudio va a depender de que es lo que estemos sospechando para tomar como modelo en el fondo nuestro paciente más frecuente es el paciente inmunosuprimido por un VIH y tomando solo este ejemplo uno tiene o piensa habitualmente en las infecciones del sistema nervioso central como el toxoplasma o el criptococo que son lo que nos preguntan las pruebas y tendremos que contestar pero recuerden que las bacterias habituales o sea el meningo el estrepto son más frecuentes incluso en la población VIH por lo tanto no es solamente toxoplasma y criptococo son todas las bacterias habituales además recuerden que el VIH se asocia con algunas neoplasias del sistema nervioso central como el linfoma y hay otras patologías que se manifiestan en el sistema nervioso central y que pudieran presentarse con cefalea como en la leucosefalopatía por lo tanto es mucho más allá de la infección por lo tanto el estudio tiene que ser orientado a buscar la causa que a ti te parezca más probable que tiene ese paciente en particular pero el mensaje es que paciente inmunosuprimido con cefalea que consulta la infección de urgencia debería estudiarse recordar no solo VIH tenemos pacientes diabéticos el paciente alcohólico el paciente que está tomando corticoides de larga data hay un montón de pacientes con artritis en el fondo que están tomando metotrexate y otras cosas que los hacen inmunosuprimidos por lo tanto caen dentro de esta categoría el paciente que tiene antecedentes de neoplasia debería también estudiarse hay que buscar o sospechar metástasis y por qué hay que buscar o sospechar metástasis porque este es uno de los pocos escenarios donde los corticoides han demostrado alguna efectividad en disminuir el edema perilesional ojo los adultos mayores que tienen en el fondo más probabilidad de tener metástasis pero tienen más probabilidad de tener una neoplasia y aquí es donde depende un poco del setting del estudio ambulatorio de su urgencia a menos que tengan un un sistema para conectar muy bien a estos pacientes y asegurarse que van a tener una evaluación por neurólogo por ejemplo en 12 a 24 horas la recomendación es que le hagan el estudio desde el servicio de urgencia y eventualmente partir con una imagen no complicada del cerebro este otro grupo que hay que tener cuidado paciente sobre 50 años con cefaleas no recurrente según este estudio del año 2006 tiene un odds ratio o sea aumenta 3,3 veces la probabilidad de tener una cefalea secundaria ojo que cefalea secundaria porque este es un estudio que viene desde los neurólogos ojo con los subdurales los traumas aquí empieza a aparecer la arteritis de atemporal y nuevamente la neoclasia el concepto aquí y el mensaje a llevarse que sobre 50 años que nunca le ha doliado la cabeza y consulta el servicio de urgencia por un primer episodio de la cabeza debería estudiarse trauma oculto no estamos hablando del paciente que iba conduciendo este auto y que llega inmovilizado en una tabla al servicio de urgencia que viene quejándose por cefalea estamos hablando de un trauma que puede ser menor o que el paciente puede considerarlo menor y consultar por cefalea sin ni siquiera recordar que se golpeó ¿quienes son las poblaciones de riesgo para esto? nuevamente los adultos mayores ojo los pacientes con déficit mental o con déficit cognitivo que hacen que dependan de otras personas ¿por qué? porque pueden sufrir abuso el paciente alcohólico nuevamente el paciente anticoagulado porque con traumas menores puede efectivamente sufrir un sangrado adulto mayor déficit mental y paciente alcohólico son poblaciones que lo que tienen en común es que están en mayor riesgo de sufrir abuso ¿ya? por los cuidadores o por otra gente en el fondo pero el abuso recuerden que habitualmente puede incluir golpes en la cabeza donde el paciente no va a ser capaz de decirte que fue golpeado o en el caso del paciente OH por ejemplo no recuerda que fue golpeado ¿ya? por lo tanto este es el concepto de trauma oculto la embarazada la embarazada con dolor de cabeza para nosotros significa orina hemograma progresa hepática y un ginecólogo lo antes posible al lado de la cama del paciente ¿en quién sospechar? pacientes pacientes de embarazos grandes o sea más de 20 semanas dolor abdominal que estén hipertensas o que tengan antecedentes de hipertensión y que tengan alteraciones visuales estamos hablando de síndrome hipertensivo de embarazo en realidad la cefalea es un signo precoz de eclampsia y es un signo de la preclampsia por lo tanto hay que tenerlo en consideración hay que estudiarlas hay que tratarlas como tal y la razón de esto es porque pueden tener y tienen consecuencias para la unidad fetoplacentaria por lo tanto la embarazada con dolor de cabeza habitualmente es un paciente que es complejo en el servicio de urgencia y que vamos a necesitar un enfoque multidisciplinario con nuestro equipo de neurología y nuestro equipo de ginecología por lo tanto paciente con oximo neurológico alterado paciente paciente con cefalea dictal paciente inmunosuprimido paciente con antecedente de neoplasia paciente con un primer episodio de cefalea no recurrente de sobre 50 años paciente que han sufrido trauma oculto y paciente embarazada que consulten al servicio de urgencia por un dolor de cabeza ojo porque deberían tener algún estudio deberíamos contactarlos con nuestro equipo de neurología o deberíamos iniciar nosotros el estudio y a veces el tratamiento de estos pacientes por lo tanto esta es la invitación que les hacemos a tratar de identificar cefaleas y tratar de identificar pacientes de riesgo para terminar recordar que la cefalea es un problema que es frecuente al que nos vamos a enfrentar todos los días varias veces al día por lo tanto es bueno tener un enfrentamiento estructurado para cuidarnos y cuidar a nuestros pacientes segundo la mayoría de los pacientes que vamos a ver van a tener una patología benigna 99% pero no todos el 1% recuerden que puede sonar bajo pero por volumen es alto es mucho tercero traten de incorporar este enfrentamiento cefalea recurrente versus cefalea no recurrente con o sin cambio en los casos de la recurrente y en ambos casos con o sin signos de alarma esto es lo que nos va a dar las claves para tratar de meter bien a nuestro paciente dentro del track que requerimos si vamos a quitarle los síntomas y lo vamos a mandar a la casa o si lo vamos a hospitalizar vamos a estudiarlo vamos a involucrar en neurología y más cosas aquí está la respuesta a esa pregunta y por último hay que concentrarse en identificar pacientes de riesgo y cefaleas de riesgo todo lo que conversamos recién paciente inmunosuprimido paciente embarazada paciente con examen neurológico alterado paciente con antecedentes de neoplasia etc todos esos pacientes son cefaleas y pacientes de riesgo que deberían ser estudiados en el servicio de urgencia bien amigos esto es por ahora después vamos a hacer un video corto sobre preguntas y respuestas sobre cefaleas que está bastante bueno y bastante útil espero que les haya servido muchas gracias nos vemos la próxima chau